Lo hacemos solo y después ellos lo ven. Spiel Werder Bremen gegen Hertha de Berlín. Los equipos vienen a la pinta. Podemos ver un buen equipo en verde. Werder Bremen. Buen tackle para Galvez. Buen tackle. Buen tackle. Buen tackle para Galvez. Cigarro y Celassi van hacia adelante. Di Santo hace el espacio. Primero, segundo, gol. 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 ¿Qué es la danza? ¿Qué tipo de danza es eso? Agarra a Celke. Celke que toma el espacio. Se la da a Clemen. Agarra a Di Santo. Gol. 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 El argentino mete su segundo tanto en el partido contra el Hertha Berlín. Parece ser que llega muy finito de las vacaciones invernales. Es un gran 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 Pero está bien, está bien, tiene experiencia y podemos ver la gran cruz para él. Tenemos aquí el volkswagen, el hombre del match, lo mostraré a los apoyadores, a las personas. Este es el hombre del match para Franco Di Santo, creo que hizo un buen juego, pero lo que lo hicimos, no es posible sin los otros jugadores, así que creo que el hombre del match es para todo el equipo que hicieron un buen trabajo.